Es un nuevo video para el canal Antes de empezar el video les quería hacer un saludo Para Thiago Alexis Salgado Y les quería decir que participen en el solteo Bueno, vamos a empezar Y no de su vida Por la inactividad No, inactividad de gameplays un poco Porque Ah chicos, les quería recomendar que abajo en la descripción Les dejo el canal de Thiago Alexis Salgado Para que se suscriban Suscríbanse, está en la descripción el canal Con nada más apretarlo Darle like a todos sus videos Y suscríbanse Les dejo en el video El sol no es nada Bueno, vamos a empezar con el nivel común Y después vamos con los niveles Así más random ¿Qué? Ya, bueno, no importa Tenemos que ganar el primer nivel Like Si alguna vez ganaste un desafío De color switch Bueno Me estoy clagando en todo Porque lo estoy haciendo todo mal Así que bueno Hasta aquí el video Nada, no entiendo ¿Cómo voy a dejar el video? Game mod A ver, lava Ahí está Bueno, vamos a poner el video Vale, vale, vale Chicos Tenemos que Uy Que Uy Pero Bueno chicos Tenemos que ir moviendo Tenemos que ir Moviendo Eh Ah, con razón Perdón chicos Pero Bueno, ahora sí Perdonen chicos Por el corte Dentro de poco Subiré un top De los mejores juegos Para Android Lo que es para mí Vale, ahora entiendo Vos tenés que mover el cosito Eh, con la pantalla Eh, o sea Vos tenés que Ir moviendo así Con la pantalla Y ahí moves la bola Nivel 2 A ver No, pensaba Pensaba Que había Que al tocar esos cositos Para ser estúpido Eh No hay que moverlo Con el Android Hay que moverlo Directamente con el Bebo Esta vez la lava Avanza más rápido Eh Recomendaciones De canales chicos Eh Se vienen regalos De Oderlight En una semana Va a haber un regalo De Oderlight Así que a todos Los que le pongan Participo Le di like Y me suscribí Y bueno Y también Dejen un comentario Si yo sé Quien es Eh Les voy a hacer Una foto de perfil Les voy a regalar Una foto de perfil Les voy a regalar Un Oderlight Y un banner Con la medida Perfecta Así que Estén atentos Porque esto no es Un sorteo Los regalos Eh Si quieren Les puedo hacer Las tres cosas Les puedo hacer Un banner Foto de perfil Y Y overlay Les voy a hacer Las tres cosas Si ustedes lo piden Eh Bueno Acuérdense Las tres cosas Si ustedes me lo piden Turimax Eh Me pueden pedir Overlight Banner Y foto de perfil Para youtube El banner Va a ser Con medida Perfecta Recuerden Bueno chicos Aquí Uy joder El rojo Ahí Bueno El del suelo La vas Medio difícil Los primeros niveles O sea Las llevas bien ¿No? Dentro de poco Voy a hacer un Preguntas y respuestas El canal El canal está creciendo Mucho Ya tenemos 165 Uy me trovió Esta cosa Bien Dentro de poco Voy a hacer Un vlog De mis botines Umbro Y dejame abajo En los comentarios Que marca De botines Tienes De que color Son Ah Bueno Primera vez Que perdimos Un fallo Técnico Un saludo A Segi Privi También A Juancho Clan Pero ¿Por qué Rayos Me pasó A esto Perdón Quería probar Un control A ver Este será El último nivel La perdición Esto es algo Impresentable En el juego Del color Switch Vamos Vamos Que el suelo Os lava Nene Uy El nivel Nuevo Costó Bastante Bueno Esto va a ser Un gameplay De Bueno Si Es último nivel Acá lo cortamos Bueno 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 chicos Espero que les haya gustado El video Si es así Dale like Suscribite al canal Si todavía no lo estás Y nos vemos Nos vemos En el próximo video Los quiero Bye 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 i used to walk these bros